¡Sabor! ¡Consentimiento para mis amigos! No dejo de pensar en ti mi amor Y te quiero que lo digas más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero ¡Ay amor! Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que te pueda siempre mi felicidad Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que te pueda siempre mi felicidad ¡Oh! ¡Epa! ¡Saludos a la verdad que soy para la cañadita de Rico Cálgamo! ¡Rayina! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa verte! Hoy quiero platicar contigo Y decirte, y decirte que no he podido Te quiero que lo digas más No dejo de pensar en ti mi amor Te quiero que lo digas más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero ¡Ay amor! Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que te pueda siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que te pueda siempre mi felicidad Quiero saludar para Nene, de Cocina Nene, del Cuatro de Huáscar Y su amor, Alexandra, Rico Hermitaño El Maridosa, de Coda Norte Y Nene, del Cuatro de Huáscar Y su amor, Alexandra, de Vida de Huáscar, con mucho cariño ¡Ay, a los 15 producciones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vancito! ¡Felicidades! 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 Y goza el cerebro ¡Y para Vanessa un feliz cumpleaños! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Felicidades Vanessa! ¡Y la divina del Rito! ¡Vacalo! ¡Jorjito, Pamela! ¡Sí, amor! Buena casita, Jorjito, ¿ah? ¡Celente presionecita, Jorjito! ¡Sigue que ya está, ahorita noche! ¡Uni Azaraza! ¡Para ti! ¡Que te he cercado! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele! ¡Jorjita, sígueme los buenos! ¡No gustan con las chusmas! ¡Albendro! ¡Salud! Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué? ¿A qué te queda más que en mi vida? ¡Buen ti! Ahora no puedo vivir sin ti ¡Ay, qué será de mí! Extraño tus besos y tus caricias ¡A qué gracia que ya soñamos! ¡Por eso no voy a olvidarte jamás! ¡No voy a olvidarte jamás! 1, 2, 3. ¡Síguele, síguele, 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 síguele! ¡Síguele los buenos! ¡Lobotada con las chusmas! Si me iba a ser de jara ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿A qué te queda más que mi vida? Ahora no puedo vivir sin ti ¡Carillo! Hay que ser a mí ¡Salud! Te extraño tus besos y tus caricias ¡Se ha leído! Acá grandemente ya soñamos Por eso nunca voy a olvidarte jamás No voy a olvidarte jamás Salud para la gente de Vigil La gente de Vigil, ¡salud! ¡Ayeli! La gente está llegando por pedazos 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 No voy a olvidarte jamás Yo quiero que me se quise olvidarme de ti ¡Grítame! La voy a olvidarte de ti Osito Junior ¡Ay, no, no, no! Esa hojita La gringacha Gabrielita, ¡salud! ¡Gina! Y su gran amor Ya se viene tu canción, Osito Junior Mineros hoy Ya se viene Ya se viene Ahora Boquita, si me tiene Esa hojita Karen, la solterita Para Karen, la solterita Uy, uy, mucha Está bueno, vamos Está bueno, vamos O sea, boquita Y ya fue Graba, graba Está firmado Maricielo Papel y químicos Boquita Señor cancelero Abra, por favor Abra la puerta Que yo quiero ver A mi maricita Por última vez Dice que la llevan Que yo nada aún Dios mío Perdona mis errores Yo fue el hijo Más loco Que la hice Sufrir A mi pobre Viejecita Escúchame La brindó Apiarse de mí Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Por última vez Por última vez Feliculaños Para ti Vanecita Vanecita Muchos años más de vida En nombre de la onda Chavalera Torquitito Para ti Luchito García Y noticia Producciones Para Luchito Ahí en Italia Con mucho cariño Siempre en 4K Maricielo Eso Oye para mí Maricielo Para mi cosita Chichita Te encanta Y ya se viene El discurso De Yacito Miratex Cerebro Señor cancelero Abra por favor Abra la puerta Que yo quiero ver A mi maricita Por última vez Dice que la lleva En un ataúd Dios mío Dios mío Perdona mis errores Y yo fue el hijo malo Que la hizo sufrir A mi pobre viejecita Escucha mi lamento Abra el ser de ti Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Por última vez Y digo San abricano Así que vale Síguelo Móvito Sigue la vaina No Sigue la vaina Sigue la vaina Alegría Hoy Chechita de Callao Sigelar Sigelar Chechita de Callao Alicielo Y dale por detrás Dale por detrás Dale, dale, dale Dale por detrás Dale por detrás Dale por detrás Dale, dale, dale Dale por detrás Y te quiero sentir Hoy Que te quiero sentir Hoy Que te quiero sentir Hoy Que te quiero sentir Uy, mucha sartén Oh, carajo Mucha sartén Parece huevito Que vamos a hacer Así es el amor Chechita de Callao Un día Aquí hay tanto amor Y yo soy fuerte De mí Almendra Ay, 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 ay Oh, carajo Oh, carajo Cabrillo Cabrillo Y una Y gocina Frank Raspita Chita Blas Raparita Almetra Somos Rampito Rampito Hoy en día yo vi decir Que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces yo he llorado Apagando la oscuridad Detrás de una palmera Recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto lloro? Yo les contesté Lloro por la mujer Aquí yo tanto quiero Lloro por la mujer Aquí yo tanto amo Y se muerdan de mí Ay, 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 ay Oh 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 Rellena de Vigil, salud muchachos, salud, salud, mis amigos Rellena de Vigil, gente que viene a visitar y ya la gente de positiva, que viene a gozar. Oye que ven mis ojos, algo chiquito nomás. Chichitas del Callao, chichitas. 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 No me resigno a perderte, no me resigno a alejarte, te amo a mi mente, te amo, no me resigno, no me resigno a perderte, no me resigno, no me resigno a mandarte. No me resigno a perderte, no me resigno a perderte, no me resigno a alejarte, te amo a mil veces, te amo, no me resigno, no me resigno a perderte, no me resigno a alejarte, te amo a mi mente, te amo, no me resigno, no me resigno. A perderte Como el signo Como el signo Al olvidarte Ay no grito ver Somos wiki Sao Ay no grito ver